Lo que sucedió en el corte comercial, estaban discutiendo Bo y Michelle y así reaccionó Michelle contra Bo, vemos ahí que le está reclamando justo por lo que dijo, que nada más lo ilusionaba y le dio una cachetada, Bo la sigue, la carga y la llevó para allá atrás, así es, y yo quiero saber si están por ahí Bo y Michelle. No, no, ya sí, solo quería hablar con ella, no. Hablar con ella, pero ella te dio una cachetada. Sí, pero, mira, solo quiero hablar en privado, porque hay mucha gente aquí, ella te gusta el drama y el show y todos los cosas como este, yo quiero, ya sabes, Michelle, la verdad, la trust. Michelle, ¿por qué le dice la cachetada? ¿Por qué Bo dice que yo no quiero escuchar la verdad? O sea, está hable y hable y ni entiendo lo que dice porque hablas bien rarito. No, no, cuando yo hablo de verdad, tú. ¿Te aferras a lo que tú crees y no me escuchas? En la cita. No me escuchas. Pero eso no es para que lo cachetes, Michelle. Porque me estaba diciendo que él no me había tocado y no sé qué, y claro que sí me habías tocado en la primera cita. Yo te dije que no, y tú dijiste sí. Y aparte, ¿crees que no sé que le tiras la onda a todas las flechadas? Y que le prometiste, le prometiste lo mismo que a mí. ¿Qué, no? Le prometiste lo mismo que a mí, ¿o no? ¿A quién le prometió? A la chica venezolana que estaba aquí, le prometió algo igual a mí, y me enteré porque le reclamé en frente de ella y ella dijo a Yanis. Pero no se vale ese tipo de acciones, Michelle. Yo sé, pero es que me desespero mucho. Eso no está bien. Aparte, tú te fuiste a una cita y regresas solamente para darle una cachetada. Es que no me dejaba... No hay que reaccionar de esa manera. Me desesperé muchísimo. Porque no me tiene que ser. Tienes que controlarte. Pero después le di un besito. No, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Es que me desespero muchísimo. Le di un beso aquí en su cachete porque... No, sabes que Michelle tiene su ultimatum. No, no, no. ¿Tienes ultimatum? ¿Tienes ultimatum? Te sumas a los ultimatums.